Hola de nuevo Naseros, ya estamos de vuelta. Hoy os traigo un almacenamiento muy rápido, rapidísimo, ultra rápido, por encima de los 7000 MB por segundo. Para que os hagáis una idea, está la velocidad que hasta hace no muchos años alcanzaba con la memoria RAM, pero evidentemente ahora estamos hablando de memoria no volátil, es decir, de memoria de almacenamiento, por decirlo de alguna manera, y ya no solo son los 7000 MB por segundo, son los IOPS que alcanza, es decir, los Input Output Per Second que alcanza un millón de entradas y salidas por segundo, un millón de IOPS. Cuando yo os empecé a traer este tipo de almacenamiento, evidentemente es un almacenamiento M2, es un NVM M2, me acuerdo cuando os empecé a traer este tipo de almacenamiento, os comentaba que había algunas memorias ultra rápidas que llegaban a alcanzar hasta los 100.000 IOPS y esta alcanza un millón, una auténtica locura. Lo que voy a hacer va a ser colocarlo en el ordenador que os enseñé en el vídeo pasado, si recordáis en el vídeo pasado os enseñé un ordenador, es este de aquí, donde vamos a probar todo este tipo de equipos y aparte vamos a probar también una memoria RAM. Mirad, vamos a ir por partes, en primer lugar la memoria que os estaba comentando, evidentemente es una Gen 4.0, es esta de aquí, es de Kingston, ya sabéis que a mí Kingston es una marca que me gusta mucho y aquí está, no creo que la podéis leer porque está en pequeñito y aquí pone 7300 MB por segundo, una auténtica barbaridad, tiene 7300 de lectura y 7000 de escritura, una auténtica barbaridad, son las Kingston Renegade, las Fury Renegade y aquí lo podéis ver es una PCI Gen 4.0, como ya digo es una memoria muy rápida, la voy a pinchar en el ordenador y vamos a ver qué rendimiento nos da, la verdad es que es excepcional, luego vamos a probar también esta RAM de aquí, es una Fury, igual que la que está de aquí, es la serie Fury y estas son las Fury, es una DDR4, también es muy muy rápida, tengo que decir que Kingston, aparte de estar DDR4, esta es una DDR4 3200, tiene ya DDR5, yo el ordenador mío, como ya visteis en el vídeo pasado, soporta una DDR4, pero los que tendría equipos más más potentes, por decirlo de alguna manera, que soportan DDR5, que sepáis que tiene la Fury también con DDR5, evidentemente las tiene en formato grande y en pequeño en DIM y en SODIM, entonces vamos a probar también esta RAM y luego vamos a probar también que si recordáis, esto de almacenamiento de aquí, que es específico para servidores, que está este de aquí, que ya lo traje hace más o menos un año al canal, son los DC500M y los DC450R, voy a sacarlo, voy a sacar uno de ellos, este claro, evidentemente es un almacenamiento que es un SATA, que es ultra rápido, dentro de que es un SATA, es específico para servidores, pero como ya lo hemos probado en NAS, lo que vamos a hacer va a ser pincharlo también al ordenador y vamos a probarlo en un ordenador, a ver qué rendimiento nos da, preparamos todo para colocar las memorias, aquí están en la caja, ya las he sacado y las voy a colocar, son unas NAND TLC3D, es un gen 4x4 y vamos a ver el T de velocidad, utilizo CrystalDiskMark y vemos que nos da 7372M de lectura y luego en escritura 6900, es decir, la velocidad que nos prometía el fabricante, aquí volvemos a ver la misma velocidad pero ahora expresado en gigabyte, vemos que es lo mismo, pero eso sí, ahora ya con una velocidad de gigabyte y esta es la velocidad que podemos obtener según el fabricante en función del tamaño de la memoria, vemos que va desde el medio tera hasta los 4 terabytes de almacenamiento, en el caso de la más pequeña de la de 500 gigas, vemos que se mantiene la velocidad de lectura de 7300 megabytes por segundo, pero eso sí, en este caso ya la escritura es mucho más baja, es de 3900 megabytes por segundo, ojo que 3900 es una velocidad muy alta, en el caso de un tera volvemos a tener la misma velocidad de lectura, la escritura está en los 6000 megabytes por segundo y luego el de 2 y 4 teras, que es la que he utilizado yo, la de 2 teras, en este caso la lectura sigue siendo de 7300 megabytes por segundo, pero ya la escritura es muy alta, la escritura es de 7000 megabytes por segundo, vemos que a mí me ha dado 6900 megabytes por segundo de escritura, y eso sí, los 7300 que prometía de lectura, y estas memorias Fury de Kingston son compatibles con la Playstation 5, para los que tenéis la nueva Playstation, si queréis alcanzar mayor velocidad, que sepáis, como podéis ver en la imagen, que son totalmente compatibles y que las podemos colocar en una Play 5, y aquí tenemos otra medición con otro medidor distinto, en este caso el de ATO, vemos que en escritura nos da una velocidad también muy alta, de 6,4 gigabyte por segundo, y luego en la lectura nos da 6,86, es decir, básicamente 7, vemos que aquí la velocidad es un poquito más pequeña, depende también en función del sistema que utilicemos, pero bueno, la velocidad es muy parecida, cerca de 7 en lectura, o básicamente 7 en lectura, y 6 y medio en escritura, y finalmente sobre esta Kingston Fury, comentaros que el disipador térmico es de aluminio grafeno de bajo perfil, no vamos a tener ningún problema de calentamiento, el tiempo medio entre fallos es muy alto, como podéis ver, y luego ya finalmente en cuanto a la durabilidad, aquí tenéis los TBW, los terabytes escritos, bueno realmente aquí lo da en petabyte, porque es muy alto, aquí tenemos que para el de un tera tenemos un petabyte, para el de dos teras dos petabytes, y para el de cuatro teras cuatro petabytes, es decir, una durabilidad muy alta, y en cuanto a las unidades de dos y medio, en este caso la Kingston DC450R, recordad que hay varios modelos de Kingston especiales para servidores, aquí está, lo voy a colocar en la placa que yo os comenté, en la placa y en la caja ROG STRIX de ASUS, vamos a ver qué velocidad nos da, aquí está el ter de velocidad, evidentemente la velocidad es mucho más baja, es un SATA 3, está muy bien para ser una velocidad o una conexión con una interfaz SATA 3, 538 y 486 megabytes, tanto en lectura como en escritura, aquí estaría la velocidad que nos da el fabricante en función de la capacidad de la unidad, este sería el mismo test, pero nuevamente hecho con otro medidor, en este caso con el de ATO, y aquí tendríamos la durabilidad, vemos que la durabilidad también es muy alta, porque es un SSD específico para servidores, como es lógico también lo puedes colocar en un ordenador, por eso lo colocado aquí en el ordenador, para que veáis que también se puede utilizar este tipo de almacenamiento para PC, y finalmente aquí vemos cómo quedarían en el ordenador, cómo quedarían los dos colocados, las dos unidades de almacenamiento, y ya por último nos quedaría ver la FURY, pero en RAM, es decir, aquí está la RAM FURY, vemos que tiene un disipador muy grande, no tendremos ningún problema de calentamiento, vemos que tiene unas luces que quedan muy bonitas para aquel que quiera todo el tema del RGB en cuestión de gaming, y bueno el rendimiento yo las he probado y es muy alto, van muy muy bien. Y finalmente ya se ha quedado mi set de trabajo, el ordenador ha ganado bastante velocidad, tened en cuenta que estas memorias M2 son muy rápidas, con 7000 megabytes por segundo, y se nota mucho respecto a la memoria que tenía colocada antes, también la ampliación de RAM y luego el SSD de 2.5 también se han notado, ahora el ordenador es mucho más rápido, mucho más ágil, y la verdad es que estoy bastante bastante contento. Luego con la mesa de trabajo, con esta flex spot que sube y que baja, también me permite mucha versatilidad, y bueno, así es como ha quedado mi entorno de trabajo, y como voy a trabajar a partir de ahora. Y bueno, como ya sabes, si quieres más información puedes ir a www.naseros.com, ahí está todo centralizado, si no estás suscrito al canal, suscríbete, acuérdate de darle a la campanita para que te notifique cada vez que hay un nuevo vídeo, si te ha gustado el vídeo dale un like y nos vemos en la próxima, un saludo, adiós, bye bye.